Si usas aceite para desmaquillarte, piénsalo dos veces. Aunque parece una opción rápida, puede dañar tu piel y tus ojos. Y aquí te contamos por qué. Es cierto, aceites como el de almendras o ricino eliminan hasta el maquillaje a prueba de agua. ¿Pero sabías que también pueden tener efectos adversos? Desmaquillarse con aceite puede causar irritaciones, orzuelos y hasta infecciones bacterianas. Según la dermatóloga Brent Tello, usar aceite de bebé o vaselina en los párpados puede obstruir las glándulas sebáceas y generar molestias como orzuelos. Un orzuelo es una infección en las glándulas cerca de las pestañas. Te podría causar hinchazón, dolor y hasta lagrimeo. Y lo peor es que los aceites empeoran este problema, sobre todo si ya tienes predisposición a estos bultos. ¿Pero cuál es la solución? Mejor opta por desmaquillantes bifásicos o agua micelar. Son mucho más suaves y no te taparán tus poros ni obstruirán las glándulas de los ojos. Recuerda siempre consultar a tu dermatólogo para encontrar la mejor rutina para ti. Tu piel y ojos te lo agradecerán. No olvides suscribirte a las redes de su médico para más información de salud y bienestar.